El Paris Saint Germain se ha entrenado con normalidad este viernes con la mira puesta en el encuentro de este día sábado en su visita al Niza, un equipo que los ha complicado demasiado en la temporada e incluso los eliminó de la Copa de Francia en la tanda de penales. La gran novedad para esta jornada es que Pochettino no contará con 4 jugadores para el encuentro contra el Niza, Sergio Ramos que sigue sin poder ejercitarse con el grupo, Aizra Hakimi con molestias musculares y Ander Herrera que arrastra problemas en el isquio desde hace semanas y no está asegurada su participación el miércoles en el Santiago Bernabéu. La cuarta baja de Pochettino para este sábado será la de Kylian Mbappé por sanción, el francés ha completado 5 amarillas en la Liga 1 de Francia por lo que tendrá un descanso obligatorio antes de la visita al Santiago Bernabéu. Respecto al partido de Champions, se espera que Hakimi esté disponible para el día domingo porque sus molestias no serían graves. Mientras tanto, Sergio Ramos que se ha entrenado individualmente en las últimas 48 horas, tiene bastante complicado entrar en la convocatoria al igual que Ander Herrera. Al parecer el excapital del Real Madrid no podrá hacer su regreso al Santiago Bernabéu por sus constantes lesiones que lo han marginado en las últimas semanas. Lo valoraremos en los próximos días, él todavía no está integrado con el equipo. Está claro que en un partido de Champions, no solamente un jugador como Sergio que puede transmitir la experiencia y lógicamente haber sido capitán y jugando 17 años en un club como Madrid, puede transmitir esa experiencia y puede dar buenos consejos a sus compañeros. Eso está claro que sería bueno que estuviera, más allá de si estaría en condiciones o no de participar. Pero el PSG no es el único complicado con bajas. El Madrid ha informado que para este fin de semana ante la Real Sociedad, no contarán con Toni Kroos por problemas de los isquios y tampoco estará Fede Valverde quien no completó el entrenamiento de hoy por una fuerte gripe. A pesar de los problemas que se han presentado en la semana, Ancelotti es optimista de contar con los dos jugadores para el duelo del miércoles ante el PSG. Así lo dijo la estratega del Madrid en rueda de prensa. Y terminamos en Inglaterra, concretamente en la FA Cup. El Everton con doblete de Salomón Rondón ante el Boreham avanza en los cuartos de final copero. Está pendiente el Nottingham Forest vs el Huddersfield, pero a pesar de esto el sorteo ya se llevó a cabo y estos son los cruces. Crystal Palace enfrentará al Everton. Del partido pendiente entre el Nottingham y el Huddersfield enfrentarán a Liverpool. El Millesbrook que dejó en el camino al Tottenham enfrentará al Chelsea y el Southampton se medirá al Manchester City de Pep Guardiola.